Y también no te olvides de visitar nuestra página amarillotv.tv donde a través de nuestro video streaming nos podrás ver en cualquier parte del mundo. Recuerda encontrarás aquí todas las últimas novedades del Barcelona Sporting Club tan solo visitando nuestra página amarillotv.tv y también ya te puedes comunicar con nosotros al 282 333 282 333. Retornamos Iván. Bueno, aquí yo sigo la campaña hasta ahora en la noche ya te vamos a cambiar el hashtag para dejarte tranquilo. Me preocupa que hayan inscrito a Andrés Franzoya en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ojalá que se pueda más adelante igual reemplazarlo. Hay que averiguar eso porque tengo entendido que son cuatro por etapa que se pueden. Entonces, bueno. De no poderse traer el 10 yo, la verdad, a Barcelona lo veo complicado. No para estar abajo. Yo estoy seguro que este equipo va a dar para estar entre los tres, cuatro primeros lugares. Quinto por ahí. Pero para ser campeón lo veo complicado. Esto acá es claro y sencillo. El año pasado que tenías a Matamoros, a Arroyo, tenías a Frickson con Erazo, tenías a Carlos Grueso que ahora se quiere ir. El año pasado que había más equipo, quedaron quinto.